Vale, esto está grabando. Bien, tenemos la toma subjetiva y la calidad que yo quiero. Vale, ya estamos, procedemos. Erick, delante de la escalera. ¿Quieres el primero? Ah, bueno, vamos a enseñar lo de la conexión. Sí. Mira, tú llevas dos mosquitones al pecho, ¿vale? Y vas a llevar otros dos al pie, en el momento del salto por lo menos. Los dos que llevas al pie son exactamente iguales. Cuando yo te diga, pilla, vas a llevar una cámara a la mano. Si me dices que no, no la llevo. Si luego puedes hacer lo que te digo, que es... Sí, luego se suelta y lo que sea. Te alatas en otra parte, lo que sea. Mira, agarra la torre. Lo podrías hacer con la izquierda, si quieres, ¿eh? Yo te acerco el nudo, es lo que puede pasar. Te acerco el nudo y pum. Una vez que tienes esto, tienes que hacer esto otro. Ajá. Dejas que cierre y como está abierto, enroscas hasta que ya no se pueda abrir. En ese momento... Bien, ahora tienes que ensayar tú. Así que pilla la cuerda. Te acerco el nudo. Ahí tienes el nudo, ahí mismo. Bueno, se me ha hecho. Eso, lo conectas a las dos orejas grises. Bien, enroscas. Comprueba que queda cerrado. Y el gesto, justo esta mano, que tiene menos rollo. Amplio, 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 bien amplio, ¿vale? Un círculo bien amplio. Vale, ahí estamos. Te quito esto, que ahora sería tu enemigo. Si saltas con esto... Sí. No sé si te manda. Hostia. Ya. Vale, Eric. Estás en la izquierda de la escalera. Ahora, me vas a subir de tu izquierda, solo a la izquierda, un solo peldaño. Y... Un solo a la izquierda, un solo peldaño. Y luego, me vas a subir el pie derecho. Derecho a tres peldaños. Derecho a tres peldaños. Vale, mantente ahí. Aquí está la segunda conexión, las dos necesarias. Vale, ya están. Falta la tercera y última conexión, que es la de ese pie. Bueno, para eso, ahora te desabarra a esta y sube de la izquierda aquí y el derecho aquí. Ahí empiezo ahí, que hay que ver. Vale, ahí va a ser que hay. Atención, cuando estéis aquí arriba, aparte de hacer las cosas que está haciendo él, os voy a colgar la goma. Vale, intentad no asustaros, la goma pesa. Vale, juntadme los pies, Erick. Juntos, juntos de todos los pies. Vale, ¿cómo lo ves? Bien. Bien, cuando estéis ahí arriba, ya lo he dicho en Pupuenting, tenéis que cambiar las manos. Las tiene puestas de dentro para afuera y hay que colocarlas de fuera para adentro. Las manos a la altura de las caderas y de fuera para adentro, por favor. Mierda. Vamos allá, con confianza, cuando grite tu nombre, largo para adelante, ¿vale? ¿Cómo lo ves? Alto. Tres, dos, uno, Erick. Tres, dos, uno, Erick. Tres, dos, uno, Erick. Tres, dos, uno, Erick. Ay, Dios mío. Uf. 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 fierce, dos, uno, Erick. Tres, dos, uno, Erick. Tres, dos, uno, Erick. Tres, dos, uno, Erick. Deja que pueda, ¿eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuuu! ¡Uy! La picha tío. ¡Fuuu! 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 Ni una gota de saliva, macho. Ni una gota de saliva. ¡Fuuu! 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 Pues te conviene apuntar hacia donde está la acción, vamos! Ya. Es que no sé si de hecho está. De aquí ya está suelto. Me va a quitar esta cámara y te tomo. Ha pesado un poquillo... Bueno, bastante más de lo normal. Voy a probar yo ahora con la Furgo para ver si... ¿Qué te ha parecido? Genuino. ¿A quién se lo recomiendas? A todo el mundo. Bueno, que pese... Que me lo va a la primera, ¿eh? Vale, vestírete. ¡Hasta luego! ¡He cortao!